Música 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 De mis amigos, nos escucha como soy Besa cuando se hace rápido Toma luz, esa cortecita Simpáticas, guantísimas todas las rodillas ¿Qué tal el carnaval? Se sienten los carnavales y cantan los mil veinte ¿Qué tal el carnaval? Toma luz, esa cortecita Simpáticas, guantísimas todas las rodillas ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Esa vueltacita! ¡Gracias! ¡Así se vive en los famores en Tamolomba! ¡Patrimonio cultural de la ciudad! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias a la montosa de Barrio Pantana! ¡Muchísimas gracias! ¡Lindas voces, por cierto! ¡Hermosas voces! ¡Qué lindo, qué lindo, qué bonito! ¡Se siente, se goza el perrevolta en el bambino! ¡Due una man field, la patriota son los llamados! ¡Lloyleda en el cuerpo, la mano es la quinta! ¡Fía que te hablo! ¡Se siente la quinta! ¡Fía que te hablo! ¡Fía que te delie48! ¡Ahora señor Rodrycard, besosorio! Mi esposa. Alvin García. Te أي** mae ¡Machlica odia! Esas voces en la piscina del aire, que se escuche. Esas voces en la piscina del aire, que se escuche. Esas voces en la piscina del aire, que se escuche. Profesor Leonardo Zuno, salud. Esas voces en la piscina del aire, que se escuche. Esas voces en la piscina del aire, que se escuche. Esas voces en la piscina del aire, que se escuche. ¡Gracias! ¡Muchos gracias, papá! ¡Ahora sí! ¡Pampana regresa, por si acaso! ¡Curro para la comunidad vecinal Checaya! ¡Claro que sí!